... ...¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, bienvenido a este informativo de Radio Cartaya... ...en este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer... ...enseguida estamos con el desarrollo de todo el contenido... ...antes como cada día avanzamos... ...algunas de las noticias más destacadas en titulares... ...Cartaya acoge en la Casa de la Cultura la Reunión Provincial de las Ampas... ...la alcaldesa de la localidad, Pepa González Bayo, agradece al colectivo... ...haber elegido Cartaya para el encuentro. Cinco jóvenes cartalleros se benefician de las becas del Plan EB... ...para recién titulado sin experiencia previa. La secretaria de Igualdad del PSOE de Huelva, Conso Benítez... ...desgrana los avances que ha permitido su partido al colectivo femenino... ...en el Día Internacional de la Mujer. Con la colaboración de Mari Carmen Díaz, arrancamos ya este informativo... ...y comenzamos hablando de que Cartaya... ...acoge en la Casa de Cultura la Reunión Provincial de las Ampas... ...la alcaldesa de la localidad, Pepa González Bayo... ...ha agradecido al colectivo haber elegido Cartaya para el encuentro... ...y defiende el papel de la escuela pública y sus valores. Las Ampas de la provincia de Huelva abordan en Cartaya los retos y valores... ...de una escuela pública inclusiva y diversa. La alcaldesa Pepa González Bayo y la concejala de Educación... ...Cele Vázquez Barrios agradecen a las madres y padres... ...que han hecho posible que en nuestro pueblo se esté abordando... ...cuestiones tan importantes como los valores y la integridad. ...destacan el importante papel que desempeñan las Ampas y las familias... ...para transmitir estos valores a nuestros niños y niñas... ...y les traslada el apoyo municipal... ...porque sólo así estaremos haciendo entre todos una sociedad mejor. Para mí esta jornada creo que son fundamentales... ...porque los padres y las madres son los valores más importantes de una casa... ...donde los niños y las niñas se fijan y son sus héroes... ...para cuando están en espacios diferentes de sus casas... ...sois los que le dais realmente esas herramientas para ser personas fuera de casa... ...tenemos que vernos como personas... ...y para eso tenemos que reforzar a nuestros hijos en valores... ...y es muy importante que los padres y las madres tengamos claros estos conceptos... ...que veamos la ventaja de transmitir estos valores a nuestros hijos... ...porque estaremos haciendo hijos, personas mejores... ...y una sociedad mejor entre todos y entre todas... ...y yo creo que es magnífico el trabajo que estáis haciendo como FAMPA Huelva. Por su parte, Carmen Márquez, representante de Codopa... ...agradeció la amabilidad del consistorio y la alcaldesa en particular... ...por asistir a el encuentro. En primer lugar, como siempre, agradecimiento al Ayuntamiento... ...y a su alcaldesa y a su consejera de la Educación por estar aquí... ...muchas gracias, y como no a FAMPA Huelva. En el ámbito educativo tiene un papel muy destacado... ...en los procesos de inclusión y en la convivencia en contextos de diversidad... ...se trata de un agente de cambio... ...y un medio fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades". De otra parte, la presidenta de FAMPA Huelva, José B. Vázquez... ...expuso en primera instancia de qué iba la convocatoria... ...y, al igual que la representante de Codopa... ...agradeció al Ayuntamiento de Cartaya... ...la disposición para organizar el encuentro. "...la campaña de escolarización se ha iniciado... ...y FAMPA Huelva apoya esta escolarización... ...y entre otras razones porque es una escuela... ...escuela pública inclusiva y diversa... ...pero no siempre es fácil entender la diversidad... ...y para eso estamos hoy aquí. "...aceptar la diferencia es un factor clave... ...para la tolerancia y la convivencia... ...no sólo en los centros educativos... ...sino también en la sociedad en general. "...aceptar las diferencias nos hará ser más empáticos... ...y aumentará el respeto a las demás culturas... ...y nos va a enriquecer con ese intercambio". "...os invitamos a que tomemos conciencia... ...y a profundizar en la riqueza que nos aporta la convivencia... ...con personas, la diversidad en la cultura... ...las capacidades, los pensamientos y las vivencias... ...sólo así vamos a poder enseñar a nuestros hijos... ...y a nuestras hijas los valores de empatía... ...la solidaridad, el respeto y la inclusión". La Federación de Asociaciones de Madres y Padres... ...del alumnado de Centros de Enseñanza Pública... ...y Sostenidos con Fondos Públicos... ...Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubi... ...de la provincia de Huelva, entidad organizadora... ...agradeció el apoyo de Lampa a la Pila, de Cartaya... ...y del Ayuntamiento. Cinco jóvenes cartalleros se benefician... ...de las becas del Plan EVE... ...para recién titulados sin experiencia previa... ...el Ayuntamiento de Cartaya les felicita... ...por haber obtenido esta primera oportunidad... ...para sus prácticas profesionales. Cinco jóvenes cartalleros se benefician... ...de las becas del Plan EVE... ...para recién titulados sin experiencia previa... ...el Ayuntamiento de Cartaya... ...felicita y acompaña a los vecinos y vecinas... ...de la localidad... ...que se han beneficiado de estas becas... ...que ofrecen una primera oportunidad... ...a jóvenes de hasta 29 años... ...con tres meses de prácticas profesionales... ...no laborables remuneradas... ...en empresas privadas y entidades asociadas... ...con actividad económica... ...ubicadas en la provincia de Huelva... ...las convoca la Diputación Provincial de Huelva... ...en colaboración con los grupos... ...de desarrollo rural de la provincia... ...entre ellos Guadaudiel... ...al que pertenece el Ayuntamiento de Cartaya... ...los Tenientes de Alcaldesa... ...Israel Medina, Concejal de Desarrollo Local... ...Icele Vázquez, de Educación... ...y la Concejala de Juventud, Sara Ioria... ...han asistido a la entrega de diplomas... ...y han destacado... ...la importancia de estas becas... ...que favorecen la empleabilidad de nuestros jóvenes... ...ofreciéndoles una primera oportunidad laboral... ...la Secretaria de Igualdad del PSOE de Huelva... ...y tercera Teniente de Alcaldesa... ...del Ayuntamiento de Cartaya... ...Conso Benitez... ...ha desgranado los avances... ...que ha permitido su partido al colectivo femenino... ...en el Día Internacional de la Mujer... ...la Secretaria de Igualdad del PSOE de Huelva... ...Conso Benitez... ...ha comparecido ante los medios de comunicación... ...para reivindicar los derechos de las mujeres... ...en conmemoración del 8 de marzo... ...Día Internacional de la Mujer... ...la responsable política... ...ha desgranado los avances de la mano del PSOE... ...y ha pedido a la sociedad igualdad real... ...en todos los ámbitos de la sociedad... ...si en España existe un partido feminista... ...ese sin duda es el Partido Socialista Obrero Español... ...y la prueba de ello son las numerosas leyes... ...para conseguir los derechos de las mujeres de este país... ...como por ejemplo... ...la equiparación de los permisos de maternidad... ...o de paternidad para así tener una mejor conciliación... ...o la subida de las pensiones de jubilación... ...de viudedad... ...o las pensiones no contributivas para atajar... ...una injusticia que afectaba a toda una generación de mujeres... ...que se dedicaron al cuidado de sus familiares... ...y de sus hijos y de los dependientes... ...otra muestra de ello es la subida del salario mínimo interprofesional... ...en 1.080 euros al mes... ...para cerrar esa terrible brecha salarial... ...que afecta a mujeres y hombres de este país... ...sin duda si existe un partido feminista en España... ...ese es el Partido Socialista Obrero Español. Dentro de la amplia programación que el Ayuntamiento de Cartaya... ...ha preparado para conmemorar el 8 de marzo... ...Día Internacional de la Mujer... ...se ha llevado a cabo en la Casa de Cultura... ...un taller de risoterapia... ...con el objetivo de mirar a la vida... ...desde una perspectiva más desdramatizada. Dentro de la amplia programación que ha preparado... ...el Área de la Mujer del Ayuntamiento de Cartaya... ...para conmemorar el 8 de marzo... ...Día Internacional de las Mujeres... ...se ha llevado a cabo en la antigua Casa de la Cultura de la localidad... ...un taller de risoterapia... ...que ha impartido cinta etensa... ...con el objetivo de mirar la vida desde otro prisma... ...desdramatizando situaciones. Risoterapia es que reír es una terapia... ...tomar contacto con el humor... ...y sobre todo con nuestra parte más dormida... ...la parte juguetona, la parte de recuperar... ...esa parte de juego de cuando éramos niñas... ...y que con esto de alguna manera nos relajemos... ...y también que es de alguna manera un trampolín... ...también de crecimiento personal y de refuerzo de la autoestima. Se trata de desdramatizarnos... ...que es importante, ¿no?... ...porque en este mundo que vivimos bastante pesimista... ...bastante anclado en la queja... ...tenemos que tratar de, bueno, de desdramatizar... ...de quitar intensidad también algunas situaciones... ...poner el foco en las que son verdaderamente importantes... ...y luego tratar de pasar un poco por encima, saltar, ¿no?... ...estas que, bueno, que tampoco merecen esa atención... ...tan absolutamente intensa en la vida, ¿no?... ...y quitarles también ese hierro". Ha asistido al taller la concejala de Educación... ...del Ayuntamiento de Cartaya, Celebásquez... ...que hacía alusión a que Cartaya es igualdad todo el año... ...que ahora se conmemora... ...pero que la lucha por la igualdad real... ...hay que llevarla a cabo cada día... ...y que la educación en los centros educativos... ...es fundamental para conseguir los objetivos. Cartaya es igualdad, lo celebramos... ...toda esta semana y parte también de la semana pasada... ...estamos haciendo continuas actividades... ...para la celebración del día 8 de marzo, el Día de la Mujer... ...entonces, todas estas actividades... ...vienen a formar parte de la celebración de este día... ...que aunque todo el año, yo creo que esto durante... ...todo el año a través de las áreas diferentes... ...el Ayuntamiento lo estamos celebrando... ...en esta semana lo conmemoramos y lo hacemos real. En la escuela está la base de toda la educación... ...y sobre todo de la educación que estamos teniendo ahora... ...sobre la igualdad... ...desde los centros estoy segura y formo parte de ellos... ...que se trabajan estas actividades... ...y se trabajan también, como he dicho anteriormente... ...durante todo el año, no es una cosa concreta de esta semana... ...esta semana conmemoramos, pero celebramos durante todo el año". La risoterapia como motor para el bienestar... ...para desdramatizar situaciones... ...dentro de la amplia programación elaborada por el Ayuntamiento de Cartaya... ...para conmemorar el 8 de marzo. Seguimos dentro del ámbito local... ...y hablamos ahora de que el Ayuntamiento de Cartaya... ...ofrece la posibilidad de instalar barras de bar... ...en la zona central del recinto ferial... ...dentro de la vigésimo primera edición... ...de la Feria del Caballo... ...que se va a celebrar del 24 al 26 de marzo... ...el plazo de solicitudes finaliza... ...el día 13 de este mes... ...y está destinado a profesionales del sector. En el marco de la decimoprimera Feria del Caballo... ...que se celebra entre los días 24 y 26 de marzo... ...el Ayuntamiento de Cartaya... ...ofrece la posibilidad de instalar... ...una barra de bar... ...en la zona central del recinto ferial... ...a aquellos profesionales del sector interesados. El consistor ya ha abierto el plazo de presentación... ...de solicitudes de licencia... ...para la instalación y explotación de estas barras de bar... ...que se ubicarán en las casetas del centro del recinto... ...las que se disponen alrededor de la pista central... ...que albergará las exhibiciones secuestre... ...que se sucederán durante los tres días del certamen... ...podrán acceder a la instalación de las mismas... ...aquellas personas que cumplan los requisitos previstos... ...en el pliego de condiciones... ...publicado en el tablón de edicto municipal... ...en la sede electrónica del Ayuntamiento de Cartaya. La convocatoria va dirigida a profesionales de la hostelería... ...con permiso para ejercer esta actividad... ...y el plazo para presentar solicitudes... ...es de diez días naturales... ...a contar a partir del día siguiente... ...de la publicación del anuncio... ...por tanto, hasta el 13 de marzo de 2023. Sororidad cartallera a la red... ...vuelve a mostrarse al mundo a través de los aros de crochet... ...una exposición que ya luce en El Rompido... ...y en el hall del Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán... ...los responsables públicos... ...se muestran orgullosos del trabajo de las mujeres. Las mujeres de Cartaya y El Rompido exponen sus nuevas creaciones... ...con más de un millar de aros de crochet... ...el Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán en Cartaya... ...y la Casa de las Sirenas en El Rompido... ...acogen esta preciosa exposición... ...dando continuidad al proyecto Sororidad Cartallera La Red... ...que el Ayuntamiento pone en marcha por tercer año consecutivo... ...para visibilizar el trabajo que realizan las mujeres de la localidad... ...así lo destacaba la alcaldesa de Cartaya... ...Epa González Bayo. En este momento, aquí en el Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán... ...viendo este trabajo tan maravilloso... ...que habéis hecho todas... ...porque esto no sería posible sin la ayuda de todas las que estáis aquí... ...y faltan algunas porque están trabajando... ...porque no han podido venir... ...pero para mí es un orgullo... ...es un orgullo, es el tercer año que estamos aquí... ...el año pasado nos pusimos un reto entre todas... ...porque fue una decisión compartida entre todas las mujeres... ...de hacer las lámparas... ...y adornamos también la Plaza Larga... ...que las tenemos guardadas, que este año también sadrán... ...y este año, pues el reto era mayor... ...era mayor porque ya hemos vuelto a nuestra vida normal... ...ya todos tenemos nuestro trabajo 100%... ...nuestros hijos, nuestros nietos... ...tienen también sus ocupaciones... ...con lo cual no estamos tanto tiempo en casa... ...pero lo que demuestra esta exposición... ...que es una obra de arte... ...porque todo y cada una de las piezas que están aquí... ...son perfectas y son preciosas... ...lo que demuestra es el cariño... ...que le tenéis al pueblo de Cartaya... ...y yo tengo que agradeceros eso... ...para mí es un orgullo... ...que todas hayáis trabajado desinteresadamente... ...por hacer esta obra de arte... ...porque esta obra de arte va a embellecer nuestro pueblo... ...porque ha sido el trabajo... ...el único trabajo que le ha dado la vuelta al mundo... ...el que habéis hecho las mujeres cartalleras". La tercera teniente de alcaldesa... ...y concejala de Igualdad, Consolación Bénitez... ...valoraba el trabajo de las mujeres que... ...un año más, han derrochado su arte... ...para embellecer Cartaya y El Rompido. Estamos orgullosas, muy orgullosas... ...del trabajo que habéis hecho... ...esta es la tercera edición... ...es un trabajo que venís desarrollando... ...que no es sólo para embellecer Cartaya... ...sino es una manera también de tejer redes... ...entre todas las mujeres de nuestro municipio... ...que ya Cartaya es un pueblo... ...que pasa de los 20.000 habitantes... ...y que sirve para establecer conexión... ...y vínculo entre nosotras... ...muchas de vosotras decís que esto es una terapia... ...y así que decir que desde el área de Igualdad... ...que yo soy la responsable... ...esto ha estado subvencionado por el Pacto de Estado... ...que es una subvención que pone el Ministerio de Igualdad... ...a disposición de los ayuntamientos... ...para fomentar el trabajo de las mujeres... ...en colaboración y en coordinación... ...con el área de Cultura por supuesto... ...y que insisto en que estamos muy orgullosas... ...y agradecidas por todo ese trabajo... ...que realizáis con tanto amor, cariño y respeto... ...para regalar de manera tan altruista... ...a todo el pueblo de Cartaya... ...a todos nuestros visitantes y turistas... ...y que además insisto en que ha dado la vuelta al mundo". María Dolores Carro, concejala de Cultura... ...ha agradecido y reconocido un año más... ...la colaboración e implicación de las mujeres... ...de Cartaya y El Rompido. No tengo palabras, estoy emocionadísima... ...un magnífico trabajo que se ha hecho... ...con todas estas mujeres que están hoy aquí con nosotros... ...le quiero, verás, falta gente... ...que no han podido venir hoy... ...pero las que están... ...y no quiero nombrar... ...porque no quiero que se me escape a nadie... ...pero sí quiero... ...este año tenemos un tripulante nuevo... ...que es Don Pulpo... ...que lo ha hecho Carmen Nevado... ...que es un espectáculo... ...es un trabajo... ...que la verdad es que como ha dicho nuestra alcaldesa... ...no tiene precio... ...quiero agradecerle también a Juan Burgo... ...por este magnífico trabajo que está haciendo... ...que ha hecho... ...el cual no tengo palabras. La Casa de las Sirenas... ...y el Hall del Centro Cultural... ...alcalde Juan Antonio Millán... ...acogen una exposición de aros de crochet... ...que en unas semanas lucirá... ...en lugares de referencia... ...tanto en Cartaya... ...como de El Rompido. Las obras de la calle Otero... ...ya son una realidad... ...ha quedado desde hace unos días abierta al tráfico... ...pues de haber sido reparada en su totalidad... ...y el Ayuntamiento comunica... ...que las actuaciones seguirán... ...en otras vías de Cartaya. Finalizan las obras de reparación de la calle Otero... ...que ya está abierta al tráfico... ...han consistido en la sustitución de la red de saneamiento... ...y la reposición del adoquinado... ...y es una actuación muy importante y necesaria... ...que se enmarca en el conjunto de actuaciones... ...que venimos realizando... ...para mejorar las calles e infraestructuras... ...de nuestro pueblo... ...dijo la alcaldesa Pepa González Bayo. Los concejales, todos... ...que hemos trabajado por que esto sea una realidad... ...estamos viendo pues el resultado final de este trabajo... ...de un trabajo esperado, de un trabajo deseado... ...que pone de manifiesto pues el objetivo... ...que teníamos este equipo de gobierno... ...cuando llegamos al ayuntamiento... ...mejorar Cartaya, mejorar lo que son sus calles... ...hacer un pueblo más habitable... ...y un pueblo con mejor bienestar... ...y un ejemplo de ello es esta calle... ...que gracias a la aportación que hemos recibido... ...también del gobierno de España... ...hoy la tenemos completamente arreglada... ...no sólo el pavimento... ...sino también lo que hay en el subsuelo". Israel Medina, segundo teniente de alcaldesa... ...y concejal de urbanismo... ...desgranó la actuación llevada a cabo... ...por el consistorio. Columinamos la obra de la calle Otero... ...no deja de ser una de las demandas... ...y una necesidad después de la dana... ...en la cual todos sabemos las consecuencias... ...que tuvo la dana... ...y esto es una de las actuaciones que se hacen... ...dentro de la planificación que tenemos... ...de actuaciones de mejora de la red viaria del pueblo... ...y concretamente en esta pues se cambian los adoquines... ...y a la vez se arregla toda la red de saneamiento... ...de lo que es la calle... ...que tan deteriorada estaba después de la... ...de lo que es la dana ¿no?... ...nosotros en primer lugar... ...también pedir disculpas a los ciudadanos... ...por estar en esta zona del centro en obra... ...pero que todo ha ido llegando... ...es una gestión que se ha hecho desde... ...en las áreas de obra y servicio... ...urbanismo y economía". Por su parte, Conso Benítez... ...tercera teniente de alcaldesa... ...y responsable de obras y servicios... ...se refirió a la importancia de la obra... ...y las que están por venir. Hoy culmina otro de nuestros objetivos... ...la mejora de la calle Otero... ...que responde ni más ni menos que a mejorar... ...la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas... ...sobre todo especialmente de los vecinos de esta calle... ...esta es una obra dentro de otro paquete de actuaciones... ...como son la calle Santo Cristo... ...la calle Pescadores... ...u otras calles que están por venir... ...como la mejora de la calle Escalerilla... ...o ese tercer plan de asfaltado... ...que estamos esperando ya... ...realizamos la primera fase, la segunda... ...y en estos días comenzaremos... ...a mejorar otras otras zonas del pueblo... ...para que así llegue el bienestar... ...a todos los ciudadanos y ciudadanas de Cartaya". Esta actuación... ...que hemos acometido con cargo a una subvención... ...que nos ha concedido el Gobierno de España... ...se une a la que estamos realizando... ...en la calle Santo Cristo... ...con aportación de la Junta... ...y suponen una inversión... ...cercana a los 300.000 euros... ...señalan los responsables municipales... ...en su visita... ...a la que también asiste... ...el concejal de Seguridad Ciudadana... ...José Ángel Rodríguez Marcelino. Y hablamos ahora de deportes... ...porque el Ayuntamiento de Cartaya... ...a través del área de deportes... ...precisamente... ...ha presentado la cuarta media maratón... ...BTT Pinares de Cartaya... ...que acoge la localidad... ...este 11 de marzo... ...la prueba se ha convertido... ...en un referente de BTT... ...a nivel andaluz. Cartaya sigue siendo un referente en deporte... ...y lo sigue corroborando... ...con diferentes disciplinas deportivas... ...como por ejemplo... ...la media maratón Pinares de Cartaya... ...que celebra este año su cuarta edición... ...y que se llevará a cabo... ...el próximo sábado 11 de marzo... ...así se refería a la alcaldesa de la localidad... ...Pepa González Bayo... ...a un evento que es sinónimo de éxito... ...y que destaca dentro del circuito andaluz... ...de BTT. De nuevo presentando... ...una prueba que tiene historia y leyenda... ...una prueba que nos hace... ...diferentes dentro del entorno de la provincia de Huelva... ...y que tiene ya su solera, diría yo... ...estamos hablando de la cuarta media maratón... ...de ciclismo... ...y en la cual... ...este año pues venimos con más ganas... ...donde... ...tenemos unos antecedentes... ...que han sido de 500 corredores, la última... ...y que esperamos que este año sea aún mayor... ...estamos viendo que... ...que la gente llama preguntando por esta prueba... ...y que quieren participar en ella... ...lo mejor de ella... ...yo destacaría pues la colaboración... ...del departamento de deporte... ...con el Club Ciclista de Cartaya... ...esto es la manera de hacer pueblo... ...una manera de trabajar conjuntamente... ...por una prueba que nos sitúa pues... ...yo diría en el podio de ciclismo... ...a nivel provincial y a nivel andaluz... ...y para una alcaldesa que junto a la Asociación... ...Ciclista de Cartaya... ...esta prueba sea todo un referente provincial... ...es un orgullo". Por su parte... ...Israel Medina Concejal de Deportes... ...destacaba a los clubes de Cartaya que se implican... ...porque gracias a ellos... ...dijo... ...es posible llevar a cabo eventos como este. "...agradecer al Club Deportivo Ciclista de Cartaya... ...que nos traiga, que nos vista de color... ...y de deporte, de ciclismo... ...el pueblo porque ya esta sería la 21 edición... ...de maratones y medias maratones... ...en este caso es la cuarta media maratón... ...porque el Club Ciclista decidió... ...de apostar por la categoría de medias maratones... ...una prueba... ...más rápida, más divertida... ...y que a la vez pues más fácil de gestionar... ...eh hablamos de uno de los clubes con más solera... ...un club en el que el año pasado cumplió 20 años... ...hoy sería, pues estamos celebrando... ...ese 20 aniversario del club... ...y es un referente a nivel provincial... ...no deja de ser... ...héroe de los clubes más antiguos... ...y que más pruebas deportivas ha organizado... ...Cartaya se ha convertido en un pueblo ciclista... ...un referente en el ciclismo... ...con la leyenda de Tarteso, la media maratón... ...tenemos el Rally BTT... ...tenemos también las tres horas de resistencia... ...y a la vez también tenemos... ...la Huelva Extrema Non Stock... ...que también tiene su sede en Cartaya en el Rompido... ...entonces es un referente... ...porque aquí en Cartaya tenemos... ...tenemos el Club Ciclista de Cartaya... ...tenemos la Peña del Almendral... ...tenemos también el club... ...un club de recién creación... ...que es Barrilete Bay... ...Luis Vaz que es un equipo de competición... ...y a la vez otras asociaciones, otras peñas... ...como puede ser la Ribera de Cartaya... ...esto qué significa... ...esto significa que más de 800 personas... ...están asociadas a distintas asociaciones y peñas... ...y es un referente en el ciclismo onubense... ...y por eso tenemos que apostar... ...por este colectivo... ...es un colectivo... ...el cual está muy arraigado en Cartaya... ...y lo demuestra con esta prueba deportiva... ...una prueba deportiva donde se apoya... ...la leyenda de Tarteso... ...en un circuito que lleva más de 20 años ya... ...en el pueblo de Cartaya... ...y que es un referente... ...decir que el circuito son 45 kilómetros de puro BTT... ...es un referente en el circuito de montaña... ...mountain bike... ...porque es el circuito más técnico... ...que tenemos ahora mismo... ...en el circuito provincial de medias maratones... ...entonces es una apuesta clara y firme... ...por el deporte del ciclismo... ...y concretamente por el mountain bike... ...este año esperamos... ...el año pasado tuvimos unos 300 corredores... ...y este año esperamos duplicar... ...este año también acogemos la categoría... ...de cicloturista... ...porque la prueba tiene una modalidad más... ...menos exigente... ...para la categoría de cicloturismo... ...por lo tanto animamos a todos esos deportistas... ...a que se inscriban... ...porque hasta la semana que viene... ...hasta el miércoles de la semana que viene... ...estarán abiertas las inscripciones... ...para que puedan participar y disfrutar... ...de la fiesta del ciclismo... ...la fiesta del Club Ciclista de Cartaya". Javier González... ...miembro del Club Ciclista de Cartaya... ...se refirió a la tenacidad de la prueba... ...y dijo que esa es una de las razones... ...que la hacen única a nivel provincial. "...llevo un año en este club... ...y un año y medio llevaré... ...y la verdad que... ...es encantador... ...la gente es muy buena... ...los socios son... ...lo mejor que... ...es como una especie de familia... ...yo estoy arraigado mucho al tema del ciclismo... ...porque... ...o sea como sabéis... ...en el norte el ciclismo es una pasión... ...desde pequeñito... ...y aquí la verdad que esto es un verdadero espectáculo... ...las trialeras, rollo gordo... ...lo que voy a contar... ...la media maratón que se va a hacer este año... ...es un poco distinto del año pasado... ...el año pasado era... ...un poquito... ...no sé si al final es más difícil este año... ...es bastante complicado... ...hay que tener... ...bastante técnica... ...sobre todo por el rollo gordo". Las inscripciones están abiertas... ...y se espera que las mismas... ...supere con creces... ...las que la edición anterior. Y ya con la vista puesta en la Semana Santa... ...se ha presentado el cartel de la cartallera... ...Carmen del Rocío Benítez... ...que anuncia precisamente... ...la Semana Mayor... ...de la localidad... ...en un salón de pleno repleto de público... ...y con presencia... ...de todas las hermandades de la localidad. La hermandad del Santísimo Cristo... ...de la Veracruz... ...María Santísima de la Amargura... ...San Juan Evangelista... ...y San Sebastián Mártir... ...que este año organiza los actos... ...de la Semana Grande Cartallera... ...con la colaboración del Ayuntamiento... ...presenta el cartel... ...en un acto que preside... ...la alcaldesa... ...Pepa González en Bayo... ...y la hermana mayor... ...desire González en Díaz... ...precisamente la hermana mayor... ...de la hermandad... ...se refería así... ...a la autora del cartel. Nos hemos reunido hoy... ...día 2 de marzo... ...para abrir la puerta... ...de la Semana Grande Cartallera... ...coincidiendo con la entrada... ...en marzo... ...y el aroma típico de azahar... ...en tiempos de conversión y fe... ...hoy tenemos este acto... ...que tanto honor... ...tiene de presidir mi Junta... ...la Junta de la Veracruz... ...Maria Santísima de la Amargura... ...San Juan Evangelista... ...y San Sebastián Martí... ...en este año 2023... ...este año es muy especial... ...para todos nosotros... ...ya que también es nuestro primer año... ...como Junta... ...hoy entregamos la llave... ...de nuestra Semana Santa... ...presentando el cartel anunciador... ...cartel... ...que tiene como autora... ...Carmen del Rocío Benítez... ...que nos deja entre sus pinceles... ...esta obra de arte... ...donde sangra amor a nuestros titulares... ...y queda reflejado... ...nuestros sentimientos a ellos". El cartel obra... ...de la joven artista cartallera... ...se centra en los titulares... ...de la hermandad... ...protagonistas del Jueves Santo... ...en la localidad... ...y rinde homenaje... ...a los costaleros... ...que hacen posible... ...la Semana Santa de nuestro pueblo... ...según destaca la propia autora. "...en primer lugar... ...dar las gracias a la hermandad de la Veracruz... ...por haber confiado en mí... ...para la realización de este cartel... ...que va a ser anunciado... ...a la Semana Santa 2023... ...nuevamente... ...tengo el placer de presentar... ...esta pintura... ...sobre un lienzo pintado al óleo... ...en ella... ...represento los titulares de dicha hermandad... ...al Cristo de la Veracruz... ...y a María Santísima de la Amargura... ...y de fondo... ...el antiguo castillo de los Zúñigas... ...en representación de nuestro pueblo... ...también he querido simbolizar este año... ...aquellas personas que con su buen hacer... ...su cariño y su fe... ...llevan a por las calles de nuestro pueblo... ...estos pasos tan representativos de las Pascuas... ...un homenaje a los costaleros". La alcaldesa acompañada por la concejala de festejos... ...Sara Ioria... ...agradece a las hermandades de la localidad... ...el gran trabajo que hacéis... ...por la Semana Santa Cartallera... ...y les ofrece el apoyo municipal... ...para seguir avanzando. Como alcaldesa decirlo que estoy a disposición... ...de todos vosotros... ...y vosotras... ...y que tenemos que seguir trabajando duro... ...para que nuestra Semana Santa no decaiga... ...que no es fácil... ...para mí es un orgullo de que... ...bueno... ...aquí tenemos a la Veracruz... ...que soy todo gente joven... ...con ganas... ...y eso... ...creo que es un orgullo y una alegría... ...porque vemos que nuestra tradición... ...de Semana Santa no se va a perder... ...porque tiene el legado en vosotros... ...los que lleváis más tiempo... ...sabéis que no es fácil... ...estar en una hermandad... ...entregar tanto tiempo... ...pero bueno... ...tiene su recompensa... ...una recompensa importante... ...que yo creo que el pueblo de Cartalla... ...lo agradece... ...aparte de nuestro párroco... ...don Manuel que nos acompaña... ...y que tenemos que seguir trabajando... ...porque la Semana Santa... ...cada vez vaya cogiendo más fuerza... ...y creo que es un trabajo de todos y de todas... ...yo agradecer a la hermandad de Veracruz... ...que es quien preside este año el Consejo... ...y quien lleva todo el desarrollo... ...del trabajo de esta Semana Santa 2023... ...decir que están trabajando duro... ...que son muchas las reuniones que hemos tenido... ...que está todo perfecto... ...porque su presidenta... ...es una persona que le gusta el detalle... ...que lo trabaja todo... ...que es una persona constante... ...y con muchísimas ganas... ...y eso se nota a la hora... ...de trabajar... ...y bueno... ...agradeceros el trabajo que hacéis... ...pasar... ...daros las gracias... ...por estar aquí todos esta noche". Al acto que se desarrolló... ...en el Salón de Plenos... ...en del Consistorio... ...asisten también... ...el cura párroco... ...don Manuel Domínguez Lepe... ...representantes... ...en de todas las hermandades... ...en de la localidad... ...y de la Corporación Municipal. Vamos a echar... ...seguidamente un vistazo... ...a las noticias más de ámbito provincial... ...y comenzamos hablando... ...que Comisiones Obreras Huelva... ...conmemora el 8M... ...con el lema... ...la igualdad es un plan que funciona... ...el sindicato pretende con ello... ...concienciar a las empresas... ...para que acaben con la discriminación... ...que existe en el mercado laboral... ...entre hombres y mujeres. Comisiones Obreras Huelva... ...conmemora el 8M... ...Día Internacional de la Mujer... ...bajo la máxima... ...la igualdad es un plan que funciona... ...lema con el que el sindicato... ...pide a las empresas... ...que tomen conciencia... ...y ante la discriminación... ...que existe entre mujeres y hombres... ...pongan medidas correctoras... ...encaminadas a elaborar... ...los planes de igualdad... ...que tienen que hacer cumplir... ...en los centros de trabajo... ...una lucha que... ...aunque está señalada en el calendario... ...en una jornada concreta... ...el sindicato actualiza... ...todos los días del año... ...denunciando la discriminación laboral... ...negociando planes de igualdad... ...aportando propuestas... ...para mejorar las normas laborales... ...generales... ...negociando mejores condiciones... ...de vida y trabajo... ...mediante el diálogo social... ...y la negociación de convenios colectivos... ...hablamos ahora en clave política... ...porque Juan Espadas... ...secretario general del Partido Socialista Andaluz... ...anima a los empresarios... ...para que asuman cuanto antes... ...los compromisos con la igualdad... ...y que cumplan la ley de paridad... ...anunciada por el Gobierno de España... ...las y los socialistas no nos equivocamos... ...cuando legislamos para acelerar derechos... ...legislando para que la igualdad... ...se produzca lo antes posible... ...así lo ha asegurado... ...el secretario general del PSOE de Andalucía... ...Juan Espadas... ...quien ha animado al empresario... ...a asumir compromisos... ...con la igualdad... ...y llegar a acuerdos... ...para que el cumplimiento efectivo... ...de la nueva ley de paridad... ...anunciada por el presidente... ...Pedro Sánchez... ...sea una realidad... ...en una visita a la provincia onubense... ...iniciada en Puebla de Guzmán... ...junto a la secretaria general... ...del PSOE de Huelva... ...Mario Genial Limón... ...el líder socialista andaluz... ...ha destacado la importancia... ...de la nueva normativa... ...en respuesta a que llevamos tiempo hablando... ...sobre cómo romper el techo de cristal... ...en las empresas... ...y con respecto a la equiparación real... ...de las mujeres... ...el coordinador de Izquierda Unida en Huelva... ...Marcos Toti... ...ha afeado a la presidenta del puerto de Huelva... ...Pilar Miranda... ...que se aproveche de su posición... ...en la autoridad portuaria... ...para hacer campaña de cara al 28 de mayo... ...en la capital onubense... ...el coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva... ...Marcos Toti reclama a Pilar Miranda... ...que dimita como presidenta del puerto de Huelva... ...y desvele públicamente... ...todos los contratos y convenios... ...con medios y empresas de comunicación... ...de los que se está sirviendo... ...para promocionar su imagen personal... ...de cara a las elecciones municipales... ...el Ministerio de Transporte... ...del que depende la autoridad portuaria onubense... ...ya se dirigió el pasado mes de enero... ...por carta a la candidata del PP... ...para que cesara en su agenda anómala... ...sin que Miranda haya dejado de hacerlo... ...más bien todo lo contrario... ...el coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva... ...Marcos Toti... ...critica al PP... ...por la utilización que está haciendo... ...del puerto de Huelva... ...para promocionar a su presidenta... ...ante la campaña para las elecciones municipales... ...en la capital onubense... ...Toti califica... ...este uso partidista... ...de una institución que se paga... ...con los impuestos de todas y todos... ...es... ...como mínimo inmoral. Y en deportes... ...el Cartaya hace causa común... ...para salir de la crisis de juego y resultados... ...de cara al partido este sábado... ...a las cinco de la tarde... ...en el Luis Rodríguez Salvador... ...ante el Córdoba B... ...segundo clasificado de la Liga... ...los locales... ...precisan la victoria... ...después de caer... ...a puestos de descenso... ...tras el descalabro en Puente Genil. Noticias en Radio Cartaya... ...informativo local... ...presenta... ...Manolo Camacho. Llegados a este punto del informativo... ...es momento de conocer el tiempo... ...que nos espera para las próximas horas... ...en toda la provincia de Huelva... ...Agencia Estatal de Meteorología... ...buenas tardes. Hoy en la provincia de Huelva... ...las temperaturas suben... ...en ascensos... ...esperan hoy máximas de 21 grados... ...en Ayamonte, Lepe y Cartaya... ...20 en Huelva e Isla Cristina... ...18 en Aracena y Punta Hombría... ...el cielo será nuboso... ...cubierto con precipitaciones... ...que serán en general débiles... ...más probables e intensas... ...en las sierras... ...el viento será de componente suroeste... ...es una información... ...de la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos llegando literalmente a la estación... ...término de este informativo... ...pero antes de firmar justamente debajo... ...volvemos a recordar... ...algunas de las noticias más destacadas... ...en titulares... Cartaya acoge en la Casa de la Cultura... ...la Reunión Provincial de las Ampas... ...la alcaldesa de la localidad... ...Pepa González Vallo agradece al colectivo... ...haber elegido Cartaya para el encuentro... ...cinco jóvenes cartalleros... ...se benefician de las becas del Plan EVE... ...para recién titulado sin experiencia previa... ...la secretaria de Igualdad del PSOE de Huelva... ...Conso Benitez... ...desgrana los avances que ha permitido... ...su partido al colectivo femenino... ...en el Día Internacional de la Mujer... ...hoy 8 de marzo se conmemora... ...como saben, el Día Internacional de la Mujer... ...así que entre todos... ...tenemos que conseguir la igualdad... ...real entre hombres y mujeres... ...hasta aquí hemos llegado... ...hemos consumido el tiempo para la información... ...así transcurrió este informativo... ...y así íntegramente te lo hemos contado... ...Manolo Cabezuelo fue el jefe de todas las operaciones... ...hoy como cada día también ha sido un placer... ...gracias por elegir la radio... ...Cartalla, miércoles 8 de marzo... ...muy buenas tardes.